Hola, partneríficos seguidores de un canal sin futuro. Soy Ángel Carzipoten y os voy a contar una de mis múltiples noches bizarras. Bueno, múltiples, múltiples, la verdad es que no, porque solo salgo una vez cada dos, tres, cada cuatro meses. Me remonto hasta hace solo un par de noches, cuando Héctor el Crack me mandó un WhatsApp y me dijo Eh, Juan Masaurus está organizando una cena con un montón de youtubers. Y yo dije, eh, si van un montón de youtubers y la organiza el gran Juan Masaurus, tenemos que ir. Iban un montón de gente, iba Héctor el Crack, iba Juan Masaurus, iba Holy Moly, iba Be Power, iba Bebe Hiperactivo, Tiparraco, nosotros y Leo Vlogs. Bueno, un montón de gente que podéis ver en las imágenes que os voy a poner, porque no voy a nombrar a todos, porque no me acuerdo de todo el mundo. Y al final nos juntamos como 25 personas, llenamos una mesa, aquello parecía una comunión, donde Jung estaba presidiendo la mesa por un lado y Tiparraco la estaba presidiendo por la otra. Jung con esa pedaza de barba que parecía Papá Noel, pero versión magrebí. Pues ahí estuvimos cenando con todo el mundo y cada uno se pidió una cosa, fue un poco de caos, porque éramos como 25 personas y cuando tocó pagarnos dijo, tenéis que pagarlo todo junto. Y la gente decía, ¿qué? ¿Qué? Yo no quiero pagarlo todo junto, yo quiero pagarlo por separado. Pero el camarero no quería y casi nos enzarzamos en una pelea ahí con cuchillos. Bueno, la verdad es que no fue para tanto, le dijimos, vale, pues ahora mismo se lo arreglamos. Estuvimos ahí como una hora apuntando en un papelín de esa servilleta ahí, apuntando quién tenía que pagar qué y como siempre, ¿qué pasó? Que al final faltaba dinero. ¿Por qué siempre falta dinero cuando haces una cena de esas? ¿Qué pasa? ¿Que alguien se escaquea siempre es el mismo? No sé, yo en todas las que he ido siempre he habido alguien que no ha pagado. Pues al final, como siempre, nos tocó poner a todos un euro más y así da cuenta, pues salió bastante... Bueno, en realidad sobraron 5 uretes que me quedé yo, pero eso los restos no saben, así que no lo digáis, ¿eh? Nos queríamos ir a un local ahí a mover el esqueleto, a encontrar un montón de pibitas, pero los chavales con los que íbamos, Holy Moly, Juan Masagros y tal, pues habían comprado unas botellas de Lambrusco y unas cervezas y demás y dijeron que íbamos a ir al Parque de Debote en Madrid, que era un sitio donde íbamos a un montón de gente guay a pasar el botellón y a pasar el resto de la noche para poder beber un poco más barato. Porque la verdad es que el partner no da para estar comprando botellas de Moe Chandon en el privado de la discoteca, ¿verdad? Y ahí estuvimos como dos horas bebiendo cervezas del chino, bebiendo botellas de Lambrusco, hablando sobre canales y colaboraciones imposibles y, bueno, pues eso que hacemos los youtubers, hablar de gilipolleces y de canales y de vosotros, los suscriptores, la verdad que no se hace mucho más. Ya está, ya estoy monetizando el puto canal del partner. Y después de estar allí dos horas bebiendo como cerdo, decidimos irnos a un local de la Puerta de Sol que no me acuerdo cómo se llamaba, como Elegance, Hummys, Fine, Hummys, Tomy, Tomy, Time, Now. Pero cuando llegamos allí nos dijeron que valía 15 pavos, 15 pavos, ninguno teníamos ni 3 euros. ¿Dónde vamos a ir? No todo ni puta, al karaoke, a Narnia, a un lugar fantástico. Narnia me gusta, vamos a Narnia. ¿Lo has hecho con algo de borracha increíble? Lo de Narnia es porque vamos a un local gay y donde hay armadios de salir, ¿no? Así que nos tocó volver caminando otra vez hacia el parque de Bod y luego hacia otro sitio que era una especie de karaoke chungo donde todos estuvimos saliendo ahí a cantar o algo así parecido que habéis visto en el resto de vídeos porque la verdad es que todos cantamos un poco mal. Y seguimos cantando y seguimos bebiendo y, bueno, una cosa llevó a la otra y, bueno, la noche acabó así. Siento, y cuando yo te bebo, te quedo por dentro. Pero lo más increíblemente espectacular sucedió cuando salimos del local. Nos dirigíamos a Moncloa a coger el autobús y cogemos siempre para volver a casa y dijimos, joder, nos quedan solo 20 minutos para que salga el autobús. Así que tuvimos que salir corriendo y unos decidieron que no íbamos a llegar al autobús y se fueron corriendo hacia el tren, pero nosotros corrimos hacia el autobús como cabrones. Llegamos allí 15 minutos antes sudando como cerdos y cuando estábamos en la parada nos dijeron, el autobús se acaba de ir. ¿Que qué? ¿Cómo que se acaba de marchar si son menos cuarto y pasa a las 6 de la mañana? Pues se acaba de ir. Autobusero que te fuiste a las 6 menos cuarto, cartón de los cojones. Así que nos tocó ir andando de nuevo otra vez, no tan rápido como la primera vez, pero un poquito rápido hacia la parada de tren que estaba como a tomar por culo de allí. Llegamos como a las 6 y cuarto y vimos que los trenes no empezaban a pasar a las 7 de la mañana. Así que acabamos todos acurrucados allí como los de la película de dos tontos muy tontos medio congelados intentando beber Red Bull café, intentando hacer una fogata pero los seguridades no nos dejaban. Y dentro de esa desesperación Tiparraco empezó a hacer un poco el tonto, empezó a saludar a la gente que pasaba y demás. Y cuando intentó vacilar a uno de los chavales que habían allí con una gorrilla y demás, el chaval le dijo, ¡Eh! ¡Tú eres Tiparraco y vosotros sois videópatas y tú eres Hileoblogs y tú eres no sé quién! Joder, el tío era un superfan nuestro y he visto todos nuestros vídeos y empezamos a hablar de eso. El tipo era un Relaciones de Zoológico, que debe ser una discoteca a la que van un montón de youtubers, pero a nosotros no nos han invitado nunca. Por eso acabamos en el templo de Devote en sitios de estos como el karaoke chungo. Y bueno, acabamos volviéndonos con él porque resulta que vive muy cerca de aquí. La verdad es que el chaval nos cayó bastante bien, nos regaló unos gorritos, que ahora me lo voy a poner. Ahí me regaló este gorrito con forma de pingüino, creo que es un pingüino, no sé, a mí me recordaba mucho a Yellow Mellow y pensé que era un pingüino y me pasé todo el viaje haciendo así como si fuera un pingüino. La verdad es que fue bastante divertido a pesar de que ya eran como las siete y pico de la mañana llegamos muy, muy, muy reventados a casa. Chicos, esto es Partner Life y yo soy Yellow Mellow. No, no soy Yellow Mellow, soy un pingüino porque no se me ve. Y bueno, ese fue el final de nuestra historia mega bizarra, que la verdad es que como podéis comprobar no fue tampoco muy, muy, muy bizarra. Pero para las cosas que solemos hacer nosotros los fines de semana, la verdad es que fue bastante divertido. Conocimos a mucha gente nueva, muchos youtubers, y lo pasamos realmente bien. Como os he dicho, esta historia no es demasiado bizarra. Yo tampoco soy Tohs Carapolle, ni me lo puedo imitar. Tohs es inimitable y la verdad es que lo echamos bastante de menos en la última fiesta. Y bueno, eso Tohs, que a ver si a la próxima te apuntas. ¡Venga, hasta luego!